Como Jung-Suk de BTS dio positivo por COVID-19 recientemente y está completando su período de cuarentena, los fanáticos no pudieron evitar preocuparse y mostrarles su amor y apoyo. El cantante se conectó y compartió audio en su historia de Instagram ayer para calmar a los fanáticos preocupados. Todos no pudieron evitar elogiar a Jung-Suk cuando nuevamente publicó un vídeo de Instagram actualizando a los fanáticos sobre su condición de que está bien y que está bien, lo que pareció calmar un poco a los fanáticos mientras continuaban colmándolo de amor y deseando su rápido recuperación. Alicia y Pat, cantantes y escritoras de la canción Winter Blossom que sonaba de fondo en el vídeo de Jung-Suk, compartieron sus publicaciones en sus Instagram, le agradecieron por escuchar su canción y le desearon que se mejore pronto. Depp, también dijo que es un gran admirador de Jung-Suk y que lo está animando. Jung-Suk es conocido por su amor por compartir canciones de diferentes cantantes de todo el mundo con sus fans. Hoy también ha compartido historias de Instagram escuchando Bobby Powder y Never Let Me You. Más tarde, Jung-Suk publicó una sesión de preguntas y respuestas en su historia de Instagram pidiendo a los fanáticos que le recomendaran algunas series de Netflix para ver. A lo que respondió con texto junto con mensajes de audio, también ha cantado un poco de Goblin's Beautiful Life que ya hizo una versión de él en 2017. El siguiente momento incluye la traducción de todas sus historias de preguntas y respuestas. Jung-Suk se hizo cargo de las tendencias mundiales al posicionarse en el N, grado 5 a nivel mundial y en el N, grado 12 en los Estados Unidos después de su sesión de preguntas y respuestas de Instagram. Para resumir, Jung-Suk dijo que está comiendo bien y le respondió a un fanático que hoy comió filetes de cordero, verduras y arroz blanco. Los fanáticos elogiaron sus habilidades de actuación y le preguntaron si actuaría, y Jung-Suk dijo en broma que si realmente piensas eso, entonces el director Nim te gustaría elegirme. Sobre las películas de Netflix, ya vio Money Ace, The Uncanny Counter, Our Beloved Summer, Lo Fan Le Ashes, Bridgerton, Moral Sense, etc. Leen aún, la escritora de Our Beloved Summer, volvió a publicar la historia de Jung-Suk sobre el viendo el drama en su Instagram. Ella expresó su entusiasmo al subtitularlo con Jajakaeyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Gracias por ver el video.